Hola, buenos días. Estamos con Macarena, con Marco, con Luna y con Rubén. ¿Qué tal estáis? Y lo primero, Macarena, enhorabuena por esta película. Gracias. ¿Por qué decides hacer esta película para estas épocas tan necesarias como son ahora las Navidades? Bueno, decido por varios motivos. Venía de hacer un thriller oscuro, bastante diferente al Refugio. Y bueno, de la mano de los mismos productores de la Casa del Caracol, de Álvaro Ariza y María Luisa Gutiérrez, me llega un guión que lo leo, me divierte, me parece entrañable. Les pido si yo puedo introducir algunos ingredientes que me hagan sentir también más cómoda porque es la primera vez que me enfrento a una comedia, un género que me da bastante respeto. Y bueno, trabajo un poquito con las tres guionistas de la película. Cuando se introducen un poco esos ingredientes que me apetecía que tuviera el Refugio, sale un guión que me gusta mucho y junto a eso me subo totalmente al carro. Al final, para seguir aprendiendo, porque me gusta trabajar mucho con los niños, me apetecía ya también reírme, aprender a hacer comedia y ha sido una experiencia súper, súper enriquecedora y divertida. Y claro, ¿cómo ha sido trabajar con Loles? ¿Cómo ha sido trabajar con Leo, con David, con María, con Sara? ¿Cómo ha sido trabajar con ellos? Pues ha sido genial, nos lo hemos pasado genial y además nos han dado un montón de consejos porque ellos ya son profesionales y genial, lo volvería a repetir mil veces. ¿Y en vuestro caso? Pues ha sido también muy divertido, igual nos lo hemos pasado muy bien, nos ha dado consejos y ha estado genial porque cada vez nos daban consejos para que la escena quedara mejor y para que saliera mejor la película. ¿Y en tu caso? Que me lo he pasado bien, que me han enseñado muchos consejos y como era mejor. Y claro, ¿cómo ha sido elegir a ellos y no a otras personas? Porque ellos prácticamente son la película, te trae la frescura, aunque todos los actores, pero con ellos te ríes, estaba el cine riéndose, ¿el casting no tenéis ya cerrado o cómo ha sido? Bueno, no, al principio lo que tenemos es un guión y ahora hay que ir buscando quién va a interpretar y quién puede hacer mejor lo que consideremos que puede tener ese perfil. Y bueno, es que la verdad que con los niños lo teníamos muy claro porque yo con Luna no tenía ningún hielo que romper porque aparte de quererla muchísimo o querer a sus padres como si fueran de mi familia y haber trabajado ya con ella en la Casa del Caracol, pues yo solamente tenía, para Martina tenía un nombre que era Luna Fulgencio, ¿no? Entonces, estaba claro, ¿no? Luego, bueno, yo también había visto ya a Rubén haciendo algunas cosas, también lo conocía y poder darle la oportunidad de trabajar juntos, que hicieran una peli los dos, además que la hicieran como hermanos, pues también fue un nombre que salió rápidamente. Y con Marco, pues que está también bastante unido al mundo cinematográfico, pues también a él le apetecía, lo hablamos, quería hacerlo y al final se trata de actitud, ¿no? Que si te diviertes y quieres hacerlo y te lo vas a pasar bien, así que no fue muy difícil el casting, ni de los niños ni de los adultos tampoco. Claro, porque contarnos un poco para la gente que no la ha visto, para ponernos un poco en situación, ¿quiénes sois? ¿A qué personajes interpretáis? Pues yo soy Luna Fulgencio e interpreto a Martina, que es la hermana de Rubén, y yo creo que Martina es como la más valiente del grupo, porque cuando pasan cosas que no puedo decir, ellos dos tienen miedo y Martina es como la que dice, pues yo me voy a poner delante para... Yo creo que es valiente y muy aventurera también, porque le gustan mucho las aventuras. Más o menos como soy yo. Y yo soy Hugo y creo que mi personaje es como... es el mayor y quiere parecer ser el más valiente, pero cuando llega la hora de la verdad es el que más miedo tiene de los tres. ¿Y en tu caso? Yo soy Marcos Curdi y mi personaje es Lucas, que hace muchas fotos y en mi caso le hice una foto al monstruo y después me fui corriendo. Te capas que nadie te creía, ¿verdad? Nadie te creía. Y con tal, ¿habéis tenido alguna anécdota con los mayores que habíais tenido que parar para no volver a seguir a grabar? Pues... Se portaban bien, ¿no? Sí, sí. Hacían muchas cosas antes de dar la acción, ¿no? Estaban siempre pues de risa, porque a Rubén le gusta mucho la adivinanza y quedarse con las preguntas, los juegos estos que hacía. Y siempre estábamos riendo, pero es verdad que son muy responsables. No sé si vosotros recordáis así alguna, pero creo que cuando se dice acción están todos súper metidos en sus personajes. Y claro, me gustaría también que me dijeseis si recordáis alguna frase o alguna imagen de vuestros personajes, y en tu caso, Macarena, de la película, que defina a vuestros personajes y que defina a la película. ¿Cuál sería? No, una frase o una imagen. Que te defina a tu personaje. Pues no sé, que vayan diciendo ellos y ahora... Hombre, yo creo que como imágenes, yo me quedaría mucho con muchas imágenes del exterior, ¿no? Donde vemos una tormenta y un hotel aislado y el caos, ¿no? Que ya se está produciendo en el exterior, un caos meteorológico, ¿no? De nieve, de viento y de tormenta, que bueno, parece como que va a acontecer lo que ya va a pasar un poco dentro, ¿no? Y creo que eso un poco define el refugio, ¿no? Esas situaciones tensas, de caos, un poquito de terror, pero todo en tono cómico, ¿no? Con la voz en off de ese abuelo que va contando, ¿no? Y si me pides una frase es cuando dice, pero no era de terror, abuelo, cuánto terror, ¿no? Y el abuelo le dice, bueno, lo vamos viendo. Bueno, fue eso. Yo ya lo he pensado. ¿Cuál sería? Creo que la imagen que más define mi personaje, y creo que ellos dos también, es cuando sale la imagen de abriendo el mapa, señalando y nosotros súper aventureros con nuestras armas y cosas así. Creo que nos define un montón, porque somos muy aventureros, vamos siempre a ayudar, no sé, nos define. Exactamente. Y a mí me gusta mucho una frase que dicen en la película, lo difícil no es llegar sino el no rendirse. Para vosotros, el no rendirse, ¿qué significa? Pues que porque te salga mal una vez tampoco te vas a hundir, no sé, tienes que seguir intentándolo hasta que lo puedas conseguir. ¿Y en tu caso, Macarena, el no rendirte? El no rendirse es un poco el espejo de lo que a mí me ha ocurrido, ¿no? Aunque he estado muchas veces a punto de tirar la toalla porque veía que no alcanzaba mi sueño, que era poder dirigir una película. Siempre he intentado mantenerme al pie del cañón, siguiendo trabajando, haciendo mis cortometrajes, haciendo mis trabajos hasta que, bueno, pues ha llegado mi oportunidad, ¿no? Y al final, pues yo creo que si no te rindes y crees en ti y estás preparada y formada, los sueños se acaban por cumplir. Quiero dar ese mensaje positivo porque, bueno, yo lo he vivido así y creo que no hay que rendirse nunca. Y claro, también me gustaría saber qué moraleja o qué mensaje transmite esta película porque yo lo tengo claro, que uno de ellos es la unión. ¿Qué mensaje dirías que es el principal de la película? Pues yo creo que llegan al refugio unos personajes bastante solitarios, que en el fondo tienen unas vidas muy solitarias y al final, pues se dan cuenta que, como tú bien dices, somos seres humanos que estamos destinados a relacionarnos socialmente y a convivir los unos con los otros, ¿no? Y la unión al final es como se dice, ¿no? Porque son un topicazo, haz de la fuerza y el refugio como un sitio que te acoge, que descubres quién realmente eres y, bueno, al final casi todos los personajes terminan por cumplir un poco sus objetivos, ¿no? Y fíjate cómo termina la película, ¿no? Así que sí, yo creo que hay muchos mensajes que subyacen por ahí de fondo, pero sí que eso, la importancia de la convivencia, el poder hablar, ¿no? Que no sea el hilo conductor, el cuento, ¿no? El recuperar un poco las historias alrededor de una chimenea, eso, bueno, también está ahí latente en el refugio. Claro, porque al final lo sencillo es más importante que todo lo material. Pues exactamente, porque fíjate, los niños, como hablábamos antes con otros compañeros, venían de jugar con su play y al final quedan cautivados por una historia que el abuelo le cuenta, ¿no? Entonces, yo creo que también es un poco eso que hemos perdido totalmente, que estamos en una Navidad y vamos con la familia, pero cada uno estamos con nuestros móviles totalmente a lo nuestro, ¿no? Y hemos perdido un poco el mirarnos a la cara, el hablar, el conversar, el contarnos nuestros problemas o el contarnos historias, el reírnos, el jugar a las cartas, el jugar a un juego de mesa y yo creo que eso deberíamos intentar recuperarlo. Y claro, y ya para ir terminando, ¿qué proyectos futuros tenéis que nos podáis adelantar? Pues... No, es que... Ya se puede... Ah, bueno, voy a hacer... Ahora, Padre, no hay más que uno, tres. Exactamente. Y a lo mejor, pues... Bueno, ojalá, si todo va bien, hace el refugio dos y lo ve mucha gente y eso, que ojalá... Y que vaya todo el mundo a verlo al cine porque nos lo hemos pasado también, que ojalá vuelva a repetir la experiencia. Yo, de momento, nada. Pero seguro que muy pronto habrá algo. Bueno, y yo, yo de momento he hecho, he enlazado ahí como casi dos películas seguidas. Tengo algunos proyectos sobre la mesa que tengo que estudiarlos. Hay uno especialmente que se me apetece mucho, que es un proyecto muy mío, algo que sale de mí. Y ojalá pueda... Estamos ahí ya en negociaciones. Ojalá muy pronto te lo pueda contar. Seguro que sí. No, pero ojalá que sí. Y en tu caso, seguir aprendiendo. ¿Qué? Seguir aprendiendo para... Sí. Y ya para terminar, me gustaría que me dijeseis para los espectadores, para animar a esa gente a que vengan a partir del 26 de noviembre a ver el refugio en los cines. Vale. Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Cuando yo diga tres, si tú me lo permites, vamos a decir... Todos al cine a ver el refugio. Vale. ¿Vale? Una, dos y tres. Todos al cine a ver el refugio. Perfecto. Muchas gracias.